Docentes de Santander realizaron torneos de baloncesto en la capital de la provincia de Guarantá, certamen que tuvo como objetivo integrar a los profesores a través de la práctica de este deporte. San Gil fue el punto de encuentro para la realización de un torneo de integración entre docentes de diferentes regiones de Santander, quienes participaron de unos partidos de baloncesto que busca generar espacios deportivos y recreativos para ellos mismos. Se trató del primer encuentro del Magisterio Santandereano, cuyo lema es siempre unidos por el Magisterio. ¿Quiénes participaron y de qué se trató? La provincia de Guarantá tuvo sus representantes, la provincia de Comunera, la provincia de Beleña, la provincia de Yariguíes, hubo representantes de Bucaramanga y Piedecuesta. ¿De qué se trató? ¿Qué se llevó a cabo durante este evento? Un torneo de baloncesto, en el cual asistieron los equipos representativos de cada región, incluyendo el equipo campeón departamental del Magisterio, de la rama femenina, que fueron a los pasados Juegos Nacionales del Magisterio. ¿Cuántos equipos y aproximadamente cuántos deportistas en general participaron? Eran cuatro equipos masculinos, cuatro equipos femeninos, una delegación de deportistas de 75 docentes, y con sus comitivas sumaron aproximadamente 95 personas. ¿Balance precisamente de esta actividad? Muy positivo, muy positivo sobre todo porque fue una iniciativa de los docentes, no fue una iniciativa ni del sindicato, ni una iniciativa de la gobernación, sino los docentes que quieren prepararse para los próximos Juegos del Magisterio de Conjunto que se van a celebrar en el año entrante. Entonces ellos, como en este momento no ha habido ninguna actividad deportiva relacionada con el baloncesto, quisieron prepararse, se unieron, hablamos, nos organizamos, la empresa privada, gracias a Dios, varias cooperativas apoyaron, entre esas estuvo Co-Prodeco Limitada, estuvo Covimag Limitada, Furiscop, estuvo Cajazán, como caja de compensación familiar también nos colaboró, algunas personas, como la ejecutiva Miriam Ardila González del CES, como el compañero Rafael Molano, como el compañero Edgar Romero Macías, todos ellos se unieron a la causa, OGH Constructores también y Sura también se estuvo, ah y se me olvidaba también el equipo de profesionales de Giraldo Abogados. Se espera que para el próximo año se realice una nueva integración en donde se vinculen más deportes y docentes. A pesar de que el nivel estuvo bastante fuerte, como les comento, estaba el campeón departamental de baloncesto femenino, en la provincia de Guanentá se destacó porque le pudo ganar a ese equipo, o sea, el nivel es muy bueno, entonces el campeón en la rama femenina fue la provincia de Guanentá, el equipo de Bucaramanga quedó de segundas, el subcampeón en masculino, la provincia de Guanentá quedó subcampeón y la provincia de Yariguíes fueron los campeones en la rama masculina. Bueno, este año como ya se van a realizar los Juegos Nacionales Individuales del Magisterio, hay muchos compañeros que pertenecen a los Juegos de Conjunto, entonces hay que parar un poquito para que se realicen esos Juegos y ellos puedan practicar esa disciplina individual. Pero efectivamente quedó como enseñanza de que efectivamente podemos acudir a la empresa privada, no hay que esperar solamente a los entes estatales para que nos apoyen, nosotros podemos. Y el año entrante arrancar con fuerza, preparando obviamente el Juegos de Conjunto del Magisterio y también quedó como enseñanza de que por encima de cualquier cosa está el Magisterio como personas, como compañeros de trabajo, como amigos, porque también era un encuentro de amistad, en el cual tuvimos la posibilidad de en Cajazán tener un encuentro también amigable, un compartir, un diálogo y poder inclusive conocer a muchos docentes que no conocíamos de otras provincias, vinimos de personas de Sabana de Torres, de Cimitarra, de Puerto Wilches, en fin, de la parte de Vélez, de La Paz, de Bolívar, de Florian, en la Comunera Avenida de Socorro, de Galán, de Lato, en fin. Y aquí en la provincia de Juanita también hubo de varios municipios, entonces estuvo muy bonito y ojalá todos se unieran y pudiéramos rescatar los Juegos de la Amistad Docente que se hacían anteriormente, que duraban tres días en la provincia, así como se realizan actualmente en la provincia de Vélez.